Hola que tal, como están? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Garcita y el día de hoy les voy a enseñar a como hacer la casa de Bob Esponja La piña debajo del mar en el fondo de bikini, así que bueno chicos, es una casa que está muy cool, que cuesta muy poco de hacer, así que vamos a empezar Vamos allá, como se hace? Bueno, vamos a comenzar, vamos a utilizar lana naranja y vamos a hacer una circunferencia Voy a decirles, 1, 2, 3, 4, 5 bloques, y a los lados colocamos 2 bloques y 1, de esta manera si se dan cuenta Y acá igual, 2 bloques por aquí, 1 bloque por acá, y vamos a hacer lo mismo de un lado, voy a hacerlo por aquí Ya tenemos este bloque, 1 bloque, así que colocamos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 y 1, ven, queda de esta manera Voy a hacer lo mismo por aquí atrás, este bloque ya está, así que colocamos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 bloques y 1 Ven, ahora solo falta completar esta parte, este bloque ya está, colocamos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 Y este bloque ya está, y así queda hecha como un estilo de circunferencia si se dan cuenta A ver, es Minecraft, es lo más circular que podemos hacer Vamos a hacer una cosa, vamos a ir al centro de una de estas, de estos de 5, así que este es el centro Colocamos un bloque de más, y aquí ya había otro, o sea que es 1, 2, y vamos a colocar 3, 4 y 5 Luego de esto vamos a colocar un bloque aquí, otro arriba, rompemos, 1, 2, 3, 4 Un bloque aquí, un bloque arriba, rompemos, 1 y 2, otra vez, 1 y 2, y ahora 1 y 1 Ven, de esta manera tiene que quedar, es 5, 4, 2, 2, 1 y 1 Voy a hacer lo mismo del otro lado, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Coloco aquí, 1, 2, 3, 4, 1 y 2, 1 y 2, y aquí 1, y aquí 1 Ok, aquí los podemos unir de esta manera, bien Y voy a hacer lo mismo de los otros dos lados para que quede claro Bueno, de este lado vamos a colocar, ya tenemos un bloque, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, y aquí 1, y aquí 1, bien Podemos unir esto también, listo, y voy a hacerlo del otro lado por si todavía quedan dudas Y bueno, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a colocar acá, 1, 2, 3, 4, 1 y 2, 1 y 2, y aquí 1, y aquí 1, y completamos aquí Esto es más que todo la base de la casa, como tendría que ir quedando Bien, pero ahora en toda la base circular o en toda esta circunferencia vamos a subir 5 niveles O sea, que queda a esta altura Vamos a subir todo esto de esta manera, bien Todo, todos estos bloques hasta este punto Bien, se supone que debería quedar de esta manera Y ahora vamos a ir por esta parte de aquí Vamos a hacer el entorno, bien El contorno, perdón Acá colocamos un bloque, colocamos este aquí, pero este de aquí lo rompemos Bien, seguimos haciendo el contorno Colocamos un bloque, lo que queda dentro lo rompemos Bien, de esta manera Y quedaría algo como que 2, 2, 2, 2 Para que nos guiemos Así que 2, 2 2, 2 aquí 2, 2 aquí Y 2, 2 aquí Bien, acá otra vez 2, 2 Un bloque de más 2, 2 Este de más lo rompemos Un bloque de más 1, 1, 2 Aquí 2, 2 Para que siguen como es que queda siendo O sea, en el primero era 1, 2, 5, 2, 1 Ahora acá es 2, 2, 2, 2 Mucho más fácil Así que 2, 2 Bueno, de hecho sería diferente si esto de aquí no estuviera Así que otros acá, 2 Aquí 2 y 2 Aquí 2 y 2 Pero como les digo Esto de aquí lo colocamos Para que sea mucho más sencillo La creación de nuestra casa de Bob Esponja Porque si se dan cuenta Puede llegar a ser muy difícil Pero de esta manera lo hacemos Mucho pero mucho más sencillo Y de igual manera Como subimos esto Todo a 5 niveles Esto lo tuvimos Lo tenemos que subir Al cuarto 1, 2, 3, 4 En todo esto Y bueno Algo así se tendría que ver Y ahora completamos lo mismo El contorno por el otro lado Es 1, 2 Y lo que de más 1, 2 1, 2, 3 En este caso Y acá Lo que de más 1 y 2 Vamos a hacerlo nuevamente 1, 2 Un bloque extra 1, 2 y 3 Bloque extra Y 1, 2 Y lo podemos hacer de esta manera Así mucho más rápido Para que lo vean así Wow Creo que hay un bloque súper Súper Desubicado Ok, no Vamos a ver Colocamos esto rápidamente Bien Y acá 1 y 2 Y en este caso Solo tenemos que subirlo Un bloque de más Así que vamos a hacerlo rápidamente Algo así se tendría que ver O sea De esta manera Para que lo vayan viendo ustedes Y si no se ve como Como lo tengo yo Les recomiendo que le den pausa el video Que atracen el video Que miren como es que tiene que estar Y vayan a su Minecraft E intenten corregir lo que hicieron Recuerden que pueden pausar y atrasar Acá lo mismo El contorno Acá es 1, 2 1 1 y 2 Y por todo esto 1 y 2 1 Y acá es 1 y 2 Lo mismo por aquí 1 y 2 Aquí es 1 Y aquí es 1 y 2 Y aquí es 1 y 2 Bien Bien Y esto también lo mismo Más sencillo porque acá es 1 y 2 Y acá es 1 y 2 De hecho lo podemos hacer así 1 y 2 1 y 2 Acá es 1 y 2 1 y 2 1 y 2 Y 1 y 2 O sea acá en sí ya empieza a ser como un cuadrado Y esto ya lo rellenamos Todo de lana naranja Todo de lana naranja Y queda de esta manera Como ven Desde arriba les voy a mostrar Se tendrá que ver algo parecido a esto Y si nos vamos a la parte de aquí Del frente Se tiene que ver de esta manera Ok Ok vamos a ir a los bloques de redstone Vamos a utilizar una puerta de hierro Un botón Y vamos a los bloques de construcción Y vamos a buscar el bloque de arcilla Que de hecho no sé dónde está A ver Bueno bloque de arcilla Que Eh Ey en serio Se me perdió el bloque de arcilla Bueno si encuentran el bloque de arcilla Lo pueden utilizar Porque la textura del bloque de arcilla Que es esta Que hay aquí No sirve para lo que vamos a hacer Así que bien Ya que estamos aquí Vamos a romper uno En el centro Y dos hacia los lados O sea 3 Por 3 De esta manera Vamos a utilizar también bloques de hierro Que Están Ey Que si hicieron Acá están los bloques de hierro Vamos a colocar bloque de hierro Por todo este alrededor Bien Rompemos este de aquí abajo Colocamos bloque de arcilla Y de hecho esto lo podemos romper también Como para hacer el camino de la entrada De la casa De Bob Esponja De la piña debajo del mar Y Vamos a colocar una puerta de hierro Pero desde adentro Colocamos un botón aquí para poder salir Y un botón aquí Para poder entrar Muy bien Vamos a ir al inventario Vamos a utilizar bloques de vidrio O si quieren vamos a utilizar paneles de vidrio Yo prefiero utilizar paneles Vamos a hacer lo siguiente Rompemos aquí estos dos bloques que hay Vamos a colocar los bloques de hierro Colocamos dos bloques de hierro aquí Rompemos estos dos Colocamos bloques de hierro Y estos dos Y colocamos bloques de hierro Y aquí rompemos esto de que hay Y colocamos panel de vidrio O bloques de vidrio Yo prefiero colocar panel de vidrio Igual que hicimos esta de acá Vamos a hacer una ventana por aquí Pero en este caso Tiene que seguir la circunferencia Y por eso les digo que vamos a utilizar Bloques de vidrio Así que voy a reemplazar estos de aquí por bloques Si quieren dejar acá paneles Les recomiendo que no hagan el vidrio Que voy a hacer acá abajo Porque vamos a utilizar Vidrio Bloques Porque acá tiene que seguir la circunferencia Como es Rompemos estos dos bloques de aquí Colocamos dos bloques de hierro Rompemos estos dos bloques de aquí Colocamos dos bloques de hierro Estos dos bloques de aquí Y estos dos bloques de aquí Y esto lo rompemos Porque aquí vamos a colocar Panel Perdón mentiras Bloques de vidrio Y se tendría que ver de esta manera Vamos a hacer la parte verde de la casa Vamos a utilizar lana verde de lima Y aquí vamos a colocar Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y bueno En este caso vamos a colocar Un bloque Los bloques verdes de esta manera Y aquí vamos a colocar Un bloque hacia afuera Uno hacia arriba Aquí dos hacia los lados Y aquí dos hacia arriba Bien Esto es en el frente de la casa Voy a hacer lo mismo en la parte de atrás Bloque hacia afuera Bloque hacia arriba En este de acá dos hacia los lados Y dos hacia arriba Y aquí vamos a colocar Uno Un bloque hacia arriba Y otro bloque hacia arriba O sea Uno arriba Perdón, perdón, perdón Es aquí Uno Una hacia afuera Una hacia arriba Una hacia afuera Y uno hacia arriba Y lo mismo por aquí Uno Una hacia afuera Una hacia arriba Afuera Y arriba Uno Afuera Arriba Afuera Y aquí podemos colocar Este bloque para afuera No me interesa Uno Y uno para afuera Aquí uno Y un bloque para afuera Bien Y esto de aquí Lo podemos romper Y aquí pueden hacer una escalera Cuando hagan la decoración por dentro Para poder salir Porque recuerden Que por acá se puede salir En la casa Y bueno Algo así se tendría que ver La casa Y así se tendría que ver La parte que es de hojas Para que se sigan Para que sigan Como es que tiene que quedar De hecho esto de acá Verde lo pueden hacer Con color verde oscuro Con lana verde normal Pero es que esta se ve Mucho más clara Y le da un toque Mucho más caricaturesco O pueden utilizar Hojas De roble Como quieran Yo prefiero así Como les digo Porque le da un toque Mucho más De caricatura Y bueno Recuerden que la casa Tiene una chimenea Para eso vamos a utilizar Los siguientes bloques Que va a ser Losa de ladrillos De piedra Ladrillos de piedra Y escalera De ladrillos de piedra Vamos a ir al lado Derecho de la casa Y aquí Tenemos el primer Sector de bloques Segundo sector de bloques Aquí vamos a colocar Un bloque Un bloque hacia afuera Y dos hacia abajo Ok Lo que vamos a hacer después Es colocar aquí Una escalera invertida Colocamos acá Dos bloques Aquí otra escalera invertida Aquí colocamos Un bloque Bien Ahora aquí colocamos Una escalera invertida Aquí colocamos Uno Un bloque Dos bloques Hacia arriba Y aquí Una escalera invertida Bien Ahora que es lo que vamos a hacer Vamos a colocar Aquí Tiene que verse en 3D Voy a explicarles Entonces aquí vamos a colocar Un bloque Aquí una escalera Invertida Aquí vamos a colocar Un bloque Y aquí Una escalera Lo mismo de este lado Un bloque aquí Una escalera invertida Un bloque Y una escalera Y esto lo vamos a contornear De forma de que se vean Solo escaleras invertidas O sea Escalera invertida Escalera invertida 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 por aquí Un poco más por acá Y otro por acá Bien Y ahora lo que vamos a hacer Es Podemos colocar acá Ladrillos de piedra Por esta parte de aquí Y podemos romper Este bloque que hay aquí En el centro Y de esta manera Ahí ya está lista La chimenea Que queda en la casa De Bob Esponja ¿No? Algo así me gusta a mí Que quede El estilo El estilo se me hace llamativo De hecho acá podemos colocar Una escalera normal Bien Y aquí otra escalera normal Y aquí Slabs Slabs por aquí Slabs por aquí Y no sé Se me hace que Que queda mucho mejor Así que bueno Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Tanto como a mí me gustó Hacer la casa No olviden darle a like Al video Suscribirse al canal Y dejarme en los comentarios Que casas quieren que hagan Por ejemplo De Bob Esponja Puedo hacer la casa de Arenita La de un cangrejo Puedo hacer el crustáceo cascarudo Está la casa de Calamardo La de Patricio Demasiadas casas Aparte que hay Demasiadas otras series Pueden visitar en la parte de información Las otras casas que yo he hecho Como es la casa de Gamble La de Hora de Aventura La casa de Clarence Y demasiadas casas La cabaña del misterio Y Gravity Falls Pero bueno chicos Espero que les haya gustado este video Nos vemos a la próxima Que tengan una feliz tarde noche Y chao chao